¡Mascarita Divina! Yo creo que el 95% de toda la República Mexicana la conozco y gracias a Dios también me ha tocado tener viajes a la extranjera como es Japón, estuve dos semanas en Japón, me tocó una lucha muy importante, fue en el 2008 mi salida, después de ahí tuve una salida más a Costa Rica, en Costa Rica también fue una lucha importante, ahí se presentó todo el elenco, regresamos antes a México y posteriormente después de hace unos 6 meses fue que yo me salgo de la empresa y me vengo aquí a Phoenix a probar más, más, más de la lucha. La lucha americana, mi estilo, la mayoría de la gente en México y por ejemplo como que yo digo en Japón, una parte de Estados Unidos que me conocen, me conocen por el estilo aéreo, pero también a mi me gusta demostrar lo que es la lucha, lucha libre que es a ras de luna de ya veo contra ya veo, esa parte también la conozco, no al 100 pero lo que me enseñaron lo aprendí bien y trato de demostrarlo siempre en todas mis luchas. Los amigos no me pierdan de vista, mascarita divina, sigan al frente en todas las luchas, un saludo a Univision, un saludo a toda la banda de aquí de Phoenix, Arizona, banda no me pierdan de vista que vamos a estar dando de qué hablar mucho más, hoy y los demás días que siguen y para adelante como siempre.